¿Y quiénes volvieron de las Indias en esos navíos? Un grupo de descontentos, Fray Bernardo de Boil entre ellos. ¿Cómo se han atrevido sin la licencia real? Ellos mismos os darán la respuesta. ¿Cuál es el motivo de vuestro inesperado regreso, Fray Bernardo? La tiranía del gobernador Colón, Alteza. El almirante ha impuesto un pérfido modo de gobernar sobre todo y sobre todos. Explicaos. Sabréis que ha fundado una villa, la Isabela. Para su construcción obligó a trabajar con sus manos a los hidalgos al lado de los plebeyos. No han de contribuir todos a la prosperidad de las nuevas tierras. Pero apenas dio alimento a unos y otros, Alteza. ¿Y cuál sería, en vuestra opinión, la razón para tal conducta? El oro, Alteza. Lo único que le guía es la codicia. Pero si el menoscabo a los cristianos se escandaliza, aún es peor el que inflige a los naturales. ¿Qué trato reciben? Sabed, señora, que si uno es acusado de hurto, se le cortan las narices o las orejas sin juicio ni dilación. Allí la palabra del virrey es ley. ¿No atendió Colón vuestras quejas? Don Cristóbal partió a una exploración hace más de tres meses y no se ha sabido de él desde entonces. ¿Quién gobierna entonces la española? Sus hermanos, Alteza. El almirante los puso a la cabeza del consejo y creed que tienen peores modos. ¿Estás seguro de que vuestras quejas serán atendidas? Alteza, lamento haber abandonado la misión que nos encomendó su santidad. Pero mi labor allí es inútil. A nadie interesa cosechar almas, salvo que vengan recubiertas de oro. ¿Pueden saber un tejedor de ganas y un cartógrafo de gobernar? Tiene que haber un motivo para tanto dislate. Confiamos en que el almirante pueda explicarse un poco. A buen seguro que habrá de hacerlo. Su empresa de momento ni reporta oro ni salva almas. Solo causa quebraderos de cabeza, bien lo sé. Urge encontrar a quien ponga orden en semejante desavisado. Si os indispone hacerlo vos, yo mismo lo buscaré. Yo me encargaré. ¿Queréis que os prepare unas sopas antes de partir? El día ha amanecido frío. No es un caldo lo que necesito ahora, Beatriz. Dios quiera que no haya muerto. No lo permita, Dios. Que pronto han quedado atrás los días en que el almirante era admirado por donde pasara. Y si el hombre en quien confíe no está a la altura de la misión. No os mortifiquéis, señora. Nadie en Castilla ignora que siempre buscáis el mayor beneficio para el reino. Sea como sea, la misión en las Indias debe continuar. Dad a vuestro corazón reposo. Yo rezaré por el almirante. Ya son dos almas por las que debemos rezar. Por la del almirante y por la de nuestro cardenal. No más de dos mil quinientos hombres envía a Fernando contra nosotros, majestad. ¿Caballería? Ligera, unos trescientos jinetes. El resto, infantería. A Fernando no le sobra el oro. Y el que había en Castilla se gastó en otros menesteres. ¿Quién comanda las huestes? Gonzalo Fernández de Córdoba, señor. Buen capitán. Bravo. Y de seso despierto. No lo bastante para impedir que el Papa me corone rey de Nápoles, os lo aseguro. Valiente compañero de viaje ha escogido su santidad. No os fiéis de Fernando, mi señor. Algo trama. Me extraña que su respuesta haya sido tan tibia. Porque eres tibio, ni frío ni caliente. Te vomitaré. Está escrito. El aragonés en Italia solo quedará el mal sabor de boca. Alegrar del semblante. En Roma nos aguarda la gloria. ¿Cómo os encontráis, reverencia? Hambriento. Los condenados físicos dicen que la restricción de alimentos me ayudará. Pero dudo que eso ni todas esas pócimas alivien mi mal. Tened fe y paciencia. Con la ayuda de Dios seguro que pronto os recobraréis. Ya no me levantaré de este lecho. Bien lo sabéis. No perdamos tiempo en lamentaciones. Os he nombrado albacea de mi testamento. Es un honor, reverencia. Habéis de pensar muy bien en quién será mi sucesor. Es una decisión de extrema importancia. Lo haré a su debido tiempo. Francisco, escuchadme bien. No elijáis a nadie de familia noble. Solo os traerá disgustos. Recordad a Carrillo. ¿Vais a proponerme un candidato? Francisco, de Cisneros. ¿Sabéis que comparto sus ansias de reforma? Dadle los instrumentos y él llegará hasta el final. Hacedme caso por los clavos de Cristo. Os prometo que tendré en cuenta vuestras palabras. Grandes son mis culpas. Y mayor es mi arrepentimiento. Quisiera irme de este mundo. Con la certeza de que al menos una vez hice lo justo. Cisneros, arzobispo de Toledo. Retiraos. ¿Por qué concederle tanto poder? Porque él es capaz de reformar nuestra iglesia. Hasta en su lecho de muerte intriga su reverencia. Y encima se incluyen sus enredos. No me enreda. Yo misma creo que Cisneros es el mejor candidato. Es tenaz, piadoso. Os propondría otro más adecuado. El arzobispo de Zaragoza. ¿Vuestro hijo Alfonso? ¿Acaso no sería un aliado idóneo? Vuestro hijo está al tanto de los asuntos de Estado. Eso es cierto. ¿Y qué más podríais pedir? Que esté menos pegado a la tierra y más al cielo. El primado de España ha de tener el alma y la mente puestas en los intereses de la iglesia. Como ese fraile. Que solo piensa en volver a su convento. Sabéis que yo no tomaría a la ligera una decisión de tal importancia. Debo comprender entonces que no hay más que discutir. Adelante. Altezas, el obispo de Badajoz os aguarda. Gracias por acudir tan presto a nuestra llamada. Sé de vuestra lealtad y de la de vuestra familia. Me lo demostrasteis en tiempos muy difíciles. No podía ser de otro modo, Alteza. Solo vos tenéis derecho al trono de Castilla. Hoy os necesito de nuevo. Como sabréis, unos navíos regresaron de las Indias y no han traído buenas noticias. Sí, lo sé. Sabréis tan bien todo el empeño que hemos puesto en la empresa de las Indias. Toda Castilla anda al corriente, Altezas. Este vivo no el almirante. Hemos de hallar el modo de que la ruta abierta sea rentable. De vos esperamos soluciones. Os agradezco vuestra confianza, Altezas. Pero antes que nada, preparad a la mayor brevedad. Navíos bien provistos de todo lo que puedan necesitar los que quedaron en la Española. Vuestra encomienda se realizará diligentemente. Necesitamos que vuelva al orden Fonseca. Sin ello ni obtendremos rentas, ni quedará quien lleve la palabra de Dios. Señores, el cardenal Mendoza ha fallecido. Que Dios lo acoja en su seno. ¿Vais a coronarme rey de Nápoles y lo vais a hacer hoy mismo? No puedo hacer tal cosa. Alfonso es el legítimo rey. Yo también tengo derechos reconocidos al trono de Nápoles. Nadie podría deciros nada. Tenéis razón. Solo mi conciencia. Os lo advierto, arrasaré Roma. No dejaré piedra sobre piedra. Soy el vicario de Cristo. No me someteréis con amenazas. ¡Soy el vicario de Cristo porque yo lo permito! Me vais a obligar a hacer algo que no quiero. ¿Volvéis a Francia? ¿Podría forzaros a firmar mi nombramiento con vuestra propia sangre? Majestad, permitid que su santidad medite vuestra oferta. Tranquilizaos. Soy un buen cristiano. No quiero enemistarme con el Altísimo. Voy a ser rey de Nápoles, santidad. Con vuestra bendición o sin ella. Las huestes de Gonzalo están acantonadas en reyo. Listas para el combate. Pero las fuerzas del rey Carlos son muy superiores a las nuestras. Incluso sumando a los napolitanos a nuestro ejército. Pronto enviaremos refuerzos. Mil quinientos infantes. No bastarán. ¿Cómo piensa Gonzalo enfrentar al francés? Con la misma táctica de guerrillas que usó contra el infiel en Granada. Pero los franceses no son los infieles. El capitán asegura que es la única posibilidad de vencer a tan poderoso enemigo. Lo cierto es que no puede enfrentarse en campo abierto a un ejército tan superior en número y pertrechos. La caballería pesada de Carlos le pasaría por encima. Roguemos entonces para que su táctica sea la acertada. O si no, solo cabe a una solución. La retirada. Jamás. No dudo de la valía del capitán, quede claro. Bien la ha demostrado. Pero se ve forzado a combatir de forma tan temeraria porque no tiene otro remedio. Y ha de salir victorioso. Es mucho lo que está en juego. Siendo así, ¿por qué jugarlo todo a una carta? Explicaos. Aunque Gonzalo logre la victoria sin aliados, será difícil detener a Carlos. El rey francés ha sido hábil, firmando acuerdos con borgoñeses, ingleses, venecianos. Nápoles es clave, Alteza. Si el capitán fracasa en Francia, se hará con el Mediterráneo. Si tal cosa sucede, Dios no lo quiera. Más ha de preocuparnos lo que vendrá luego. ¿Quién podrá contener la voracidad del francés? Imaginad que sois un emperador romano. ¿Marco Aurelio? Como gustéis. ¿Vestiríais a vuestros esclavos con ropas distintas a las vuestras, para así diferenciarlos? ¿Vos qué opináis? No estoy segura. Tendría sus ventajas. Permitiría saber cuándo estamos ante un hombre libre y cuándo no. Cierto. Mas si vestís a todos los esclavos igual, pronto descubrirán que superan en número a los hombres libres. No había pensado en ello. No os lo aseguro. Nuestras cabezas no durarían mucho sobre nuestros hombros. Vos deberíais de ser la reina de Castilla y Aragón. ¿Por qué decís eso? Sois más inteligente que yo. Ambos reinos saldrían ganando si fuerais la heredera. Nuestro hijo siente el peso de la corona antes de portarla. Vos también lo sentisteis. Es ley de vida cuando se nace príncipe. Juan heredará las coronas de Castilla y Aragón. El peso es el doble como la responsabilidad. Dios iluminará sus pasos. ¿Acaso no lo hizo con vos? ¿Tenéis noticias de Gonzalo? Gracias.